Aquí está Caterin, aquí estoy yo y somos del mismo partido. Hay dos urgencias, una ambiental, una social. Nosotros pensemos que la solución es una convergencia social, es decir, hacer que los impuestos sean los mismos en toda Europa. Y esto es lo que proponemos los verdes, lo que proponemos ECO, Primavera Europea. El cambio viene diciendo claramente que la ecología es el futuro. Votan por ECO, votan por Flora, eso es la solución para el siglo que viene. Gracias.